Pregunto 82. El gobierno de José de Lamar y Cortázar inicia un proceso de nuestra historia conocido como el primer militarismo, el desconsiderado y primer presidente constitucional de nuestra historia, pero su gobierno no estuvo fuera de grandes polémicas. Por ejemplo, su elección fue a partir de un congreso que tenía, por supuesto, una tendencia liberal en aquel momento y que veía en José de Lamar a un personaje que podía favorecer sus intereses particulares. Su gobierno se caracterizó por la promulgación de la Constitución Política de 1828, así como también de una guerra que vendría a ser la primera de la historia republicana del Perú contra nuestro vecino del norte en aquel momento, la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar. El gobierno de José de Lamar, entonces, vendría a ser nuestra respuesta en la pregunta 82. Gracias. 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 Gracias.